Y es que el campo almeriense cuenta con un nuevo producto, se trata de zuquiolo, que fusiona el pepino y el calabacín. Es un producto fruto de la investigación del IFAPA, de la mojonera y de la empresa de semillas Billonset. La cooperativa Única lo está comercializando y se vende ya en los mercados de Madrid, Barcelona y en pedidos a través de internet. Dentro de las cajas saludables que comercializa Única, a partir de ahora van piezas de zuquiolo, en sus tres colores, amarillo, verde claro y verde intenso. Una nueva hortaliza que ha surgido del calabacín y pepino. De gusto tiene un sabor suave, para ver diferencia entre el pepino y el calabacín, se puede consumir tanto en fresco como cocinado, tiene una gran versatilidad culinaria. Y tiene un sabor un poquito más suave que el calabacín porque tiene la piel un poquito más firme. Apuesta que les ha llevado cinco años de investigación por parte de Billonset e IFAPA. Se sigue estudiando sobre las propiedades alimentarias. Se han hecho unos primeros análisis donde por ejemplo se ha podido ver que como habéis visto son tres colores y el fruto amarillo sí que tiene un poquito más de veracarotenos. Pero en principio puedo decir que es una hortaliza que se parece mucho al pepino y al calabacín pero que tenemos que seguir indagando a nivel nutricional. Con zuquiolo se quiere aumentar el catálogo de hortalizas en los invernaderos de Almería. En estos momentos se encuentra ya en los mercados de Madrid y Barcelona además de poder comprarlo por internet.